Don Gabriel, Don Gabriel Pérez Corón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué sonrisa para presentar un tema tan difícil como la eutanasia. Sí, sí, pero no lo puedo evitar, señor, pues, así. Muy bien, qué bueno que estaste contento. Sí, muchas gracias. ¿Por qué vas a tocar este tema? La eutanasia es un término muy duro, ¿no? La muerte por piedad. La muerte por piedad, la muerte de asistencia de este del buen morir, donde los seres humanos es el único en aparente que tiene la particularidad de saber la certeza de que va a morir. ¿Conoces la película del doctor Kevorkian? Sí, cómo no. Doctor M, algo así. Sí, claro que sí. Bueno, aquí es donde te enfrentas como médico en una discrepancia donde te puedes solicitar de manera personal el paciente y o sugerir y o incluso hacer un mandato, decir, ¿sabes qué? Yo soy un enfermo terminal, tengo cáncer, tengo una enfermedad terminal renal. Sufro mucho. Sufro mucho, me duele. O simple y sencillamente estoy en abandono o un paciente añoso y decir, si me sucede esto en una crisis, no más tratar. O sea, la ley, los abogados se han opuesto toda la vida a esta cuestión, que pueda asistirse a la muerte. Claro. Esta ley que existe en Guanajuato y en baristados de voluntad disipada es otra cosa. Yo no veo que nadie la aplique mucho. No, ¿por qué? Porque se me hace incluso anti... No es práctica. Necesitamos... Esta fue regulada desde el 2011 aquí, la ley de voluntad disipada. Yo platicé mucho con los diputados que la presentaron, con Leticia Villegas, que iba a ser síndica. Es simplemente evitar el ensañamiento terapéutico, ¿no? Que te quieran mantener vivo como de lugar cuando ya prácticamente te estás muriendo. Pero no es el tema de que yo decida morir porque estoy en una situación de calidad de vida terrible o fatal. Así es. Incluso el médico puede decidir que el paciente va a fallecer y ya esto es de una manera activa. Es decir, existe la ley anticipada, sí, para que tú dejes puesto como en una notaría y digas en una acta previa, hagas conocer a tus familiares y al servicio médico como si fuese una herencia y dices, mira... Que si tú entras en una situación de un coma, de una inconsciencia, de una posibilidad de no decidir ya, no tomen decisiones por ti. ¿Quién puede saber qué pasa? Esa entra en una posición indirecta dentro de la familia si es que es pasiva y si es activa dentro del médico. El origen es que hay dos decisiones muy grandes. Uno, el cariz del médico y otra la posibilidad del enfermo o la familia. Entonces, aquí es donde entra el papel de decir la consejería médica, mira, en este caso este enfermo ha finalizado, si sigues tratando vas a ocasionar prolongar el tiempo, pero prolongar el sufrimiento. Aquí el tema entonces central es la dignidad, donde la dignidad... Pero tú conoces casos en Guanajuato, hay estadísticas de cuántas veces se ha aplicado la ley de voluntad. No, 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 porque no existe una numeralia, no existe la transmisión del conocimiento de esta ley, pareciera letra muerta. ¿Qué es lo que hay que rescatar y hacerlo del conocimiento de las personas? Y dentro de la labor médica, donde te asiste el derecho... ¿De dónde la tomamos? ¿De dónde se copió? Porque no surgió como unidad original. No, esto ocurre en Europa, ocurre en Europa, recuérdate que en 1948, por ejemplo, los alemanes dicen esto tiene que estar incluido en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, el tema es... El derecho a una muerte digna. El derecho a una muerte digna. Esto es, el tema de la dignidad es innato, es de nacimiento, es una propiedad que cada ser humano tiene de ser feliz, de tener todas las reservas culturales, sociales y de la salud y de tener tu libre albedrío para tu decisión en su momento de cuasi cualquier cantidad de cosas. Pero es muy distinto a la eutanasia, ¿no? Gabriel, es otra cosa. Lo que estás planteando aquí, por supuesto, no hay ningún tipo de norma, legislación. No. Hay un gran temor. Hay un gran temor y hay también un gran escrúpulo, quiero, o si cabe la palabra decirlo así, donde los cuidadores o prolongadores de la vida, este aspecto de provida, es donde detienen todas las alarmas para que la persona puede desmitificar el momento de su muerte y decidirlo así. Bueno, tanto de que lo tienes que legislar. Ahora, el punto claro aquí es, ¿cuándo se tiene que hacer en la realidad? Es todos los días, Arnoldo. Todos los días, entre los pasillos y las camas de los hospitales, las regulaciones son en varios estados de la República, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Nayarit. Está escrito. Pero la realidad es que por aquí muchos de estos abogados en el derecho médico que se han incrustado en contra de los servicios de salud están tomando esto como un principio activo para llevar al médico a enclaustrarlo y nuevamente hacer un perjuicio profesional ante los servicios de salud. Por eso es importante que los médicos recabemos la voluntad del paciente en su momento en un paciente consciente. Yo siempre... Ahí está la ley de voluntad anticipada. Aquí está, mira, es el 19 de mayo del 2019. Leo el artículo 3. Dice, Lo repite en una muy mala redacción. en los términos de la presente ley. Pues esto es una cosa de sentido común. Claro. A ver, ¿cuánta gente existe en el mundo con una enfermedad terminal que ni siquiera va a un hospital o con un médico que está en su casa? Porque no tiene el dinero para hacerlo. Claro. O sea, digo, no todos van a la randa de la parra a atenderse a una enfermedad y curarlo. Sí, claro. O al hospital público. O al seguro popular. No. Se mueren en su casa. Entonces están, digo, y nadie los va a atender y nadie los va a exigir de nada. Es más, las instituciones públicas regresan a los pacientes a morir a casa. No existe aún un pensamiento de los cuidados paliativos que te retiren dolor, por ejemplo. Digo, existen clínicas del dolor. Eso sí es muy claro. Pero lo que no existe... Yo veo abogados haciendo una ley sobre medicina que no se asesoraron bien y que dice muchas obviedades. Es mi impresión cuando la leí en su momento y ahora que relevo algunos parros. Pero no sé, tú eres el que sabes. Ahí ese es el tema, donde tenemos que entrar a las finezas. Por ejemplo, un paciente que se pone grave, perdón, tienes que hacerlo afirmar si necesita resucitación cardíaca. La gran mayoría de las veces se ofrece o se hace por intempestividad del equipo médico. Sobre todo si son internos residentes. No interfieron mucho con la ética médica. No pasó que antes de esta ley muchas veces médicos conscientes, decentes, tomaban decisiones de este tipo y le decían a la familia, miren, ya es mejor no hacer nada. Eso se platica con los familiares. La respuesta es que debe de platicarse. Es una obligación profesional del médico y humana y también es una obligación de escuchar de la familia y, por supuesto, del enfermo. Yo no me imagino a nadie en esa situación sacando su ley y diciendo, a ver, vamos a traer al notario público. Recuérdate que no se están previendo las circunstancias en México. Bueno, no se previene la salud, Arnoldo, menos se previene la muerte y menos los detalles de morir. O sea, esto es un verdadero problema porque, por ejemplo, el estudio terminal de patología de un análisis tampoco se hace. Tampoco se pide la solvencia de una carta, por ejemplo, para decir a mi familiar, etcétera, ya no le des maniobras terminales, me lo quiero llevar a casa. ¿Por qué? Porque siempre hay posiciones encontradas en la familia. Siempre hay alguien que apoya darle hasta lo último, que muchos le dicen encarnizamiento médico. También en la posición médica es decir, no más. Porque estás haciendo sufrir a esa persona, independientemente de su estado crítico o de su edad. Pero también cada vez pasa por un tema económico. También. En el sector de la medicina privada, si alguien dice, háganle todo lo que puedan, dicen, a ver, pues o lo pagas tú porque nosotros no tenemos. Y el hospital va a decir, llévese a su enfermo. No creo que digan, no, lo vamos a atender hasta el final y aplicarle toda clase de tratamientos que tienen un costo, si no hay para pagarlo. Y la seguridad pública, saturada y superada en sus recursos por las exigencias de una población muy amplia, también te dicen, a ver, si no, que lléveselo, que muere en casa. Y si no, el aparato no funciona y el respirador no está trabajando como se debe. Pero esa fineza que tú estás tocando es el grave conflicto. Y entonces los diputados salen y hacen una ley, ponen letra lo que creen y es inaplicable. Y la realidad es que tú te quedas como médico con un paciente en terapia intensiva, los familiares algunos se lo quieren llevar, los otros no. Y es un mar de lágrimas porque no hay una decisión elocuente apegada a lo humano y apegada a la ley. El médico, acuérdate que hoy tiene miedo porque puede ser demandado casi por cualquier cosa. Yo quisiera saber cuántas gentes han firmado un documento voluntad anticipada. Creo que sí se podría saber. Pero se me hace que son muy pocas. Debe de ser escaso, te podría decir. Porque una cosa es hacer la política pública, otra cosa se llega a hacer ley, la otra es ejecutarla, pero la otra es hacerla del dominio público. ¿Cuántas personas? La pregunta sería, oiga, bueno, se puede hacer. ¿Dónde voy y recojo tal documento? ¿Lo firmo? ¿Dónde lo regreso? ¿Quién lo notaría? Entonces, ese es producto de una sociedad más avanzada, de una sociedad inteligente, de que puedas decidir sobre la forma de morir, advertir el no sufrir. Esto es muy importante porque el sufrimiento es una cosa, pero otra es el ataque agudo de sufrir con dolor y ahí la carencia de dignidad. Cuando ya no respondes, por ejemplo, tienes dolor, estás consciente, pero tus excretas son visibles y reales y que sabes que te vas a morir. Entonces, ahí entra esta parte de la humillación, de la indignidad y del olvido, Arnoldo. Porque te puedo decir que en las crisis de un día, de un domingo, toda la familia está ahí, en el hospital o en la casa. Pero la realidad es que de lunes a sábado, en la gran mayoría de las veces, el paciente está olvidado, si no es por él mismo o asistido por alguna persona de pago o por cooperación de amigos y o familiares aislados. Entonces, nada más se ve por una ventanita, muy pequeñita, muy angulada, cuando criticas, pero no participas de toda una semana o de todo un mes. Y ahí el que sufre son los ancianos o son los niños o son los jóvenes con cáncer o son las personas infectadas. Y realmente están en una soledad profunda y en un abandono por la propia familia. Las discusiones vienen, no tengo duda. O todos los sábados en la tarde o todos los domingos al ras de la una de la tarde a las cinco se terminan porque después todo el mundo continúa su vida diaria y los padres o las familias quedan nuevamente en el olvido. Bueno, y ante eso, la eutanasia sería una solución. Sí, sí, es una... Pero como humanidad y en ningún país del mundo creo que eso está previsto, ¿no? Es una solución de que una... Y está ese caso del que hablábamos en Estados Unidos. Claro, claro. El doctor que fue a la cárcel por propiciarle a enfermos terminales la posibilidad de terminar con su vida. Ahí lo que le faltó a él fue la posición jurídica. La humana quizás tenía razón. La ética quizás tenía razón. La dignidad te sale desde la teología en la dignidad religiosa, te sale desde la jurista o te sale desde la filantrópica y humanista o de las escuelas de Kahn o de Habermas. Pero la realidad ya entre las calles y entre las casas, ahí es donde sí necesitamos que esto tenga una solvencia moral, una solvencia real y que necesitamos una ventanilla de gobierno donde te diga, necesito un acta de nacimiento. Ok, yo necesito un acta para aceptación de eutonancia o muerte anticipada. La firmes, la selles y te la guardes. Así como una tarjeta de donación de órganos. Para que digas, yo soy donador de órganos en caso de muerte encefálica. Igual. Deberíamos de tener esas tarjetas para tener dignidad. No camina nuestro sector salud hacia allá. No, no camina porque necesitamos ser un pensamiento progresista, un pensamiento evolutivo, humanista, para tener el acero. ¿Tú no es algún país en el que esto haya avanzado? Bueno, por ejemplo, Holanda. Por ejemplo, Holanda, que es de los más avanzados y que ellos tienen esto ya muy claro. Existe la muerte. Existe. La muerte. España. Ni siquiera tienes que pedirlo. Tú eres donador de órganos con muerte encefálica. No, 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 no. Hasta demostrarlo. Hasta la película esta de... Ah, claro. ¿Te acuerdas algo del mar? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, sí. Y recuerdo perfecto la película. No recuerdo el título. Pero que este hombre decide retirarse de la vida. Entonces... Con Javier Bardem. Javier Bardem. Entonces, eso nosotros... No era legal. No es legal. Por eso es que nosotros necesitamos ocuparnos y reorientarnos en qué es lo que queremos para los enfermos terminales, para las decisiones terminales y personales. Pero no veo a nuestros diputados, y menos en Guanajuato, entrando a estos... Arnoldo, necesitamos elevar la capacidad cultural del acervo de sensibilidad y escuchar para hacer política pública. Mientras no escuches a la sociedad. Mientras no escuches a la sociedad, mientras no participes del día a día, no te apegues los oídos a la realidad, de ahí es donde sale el proyecto de nación que se quiere en las necesidades reales de las personas, donde nosotros tenemos que acudir para tener un gobierno y una gobernabilidad a mano, real, prudente, sí, inteligente también, pero al paso del siglo XXI. Bueno, ya luego me dices tu opinión sobre la Ley de Voluntad Anticipada de Guanajuato, pero se me hacen demasiados artículos para una intención tan simple y demasiada burocracia para una opción humanitaria primaria. ¿Quedamos ahí en la tarea? Claro que sí. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, como siempre provocas con sus temas. Muchas gracias, aquí estamos. Tus videocápsulas las seguimos aquí. Aquí la seguimos, hay una muy bonita de pobreza, me parece que va muy ligado con esto, con la dignidad. Se aprovecha mucho el tema para caminar en estos días que vienen en cuanto a la dignidad, en cuanto a la apropiación de la verdad, de qué es lo que quieres como ciudad, que las ciudades hay que planearlas, los estados, construirlos. Esto es muy utópico, señor doctor. Sí, ¿verdad? Pero es que tienes que construir la paz. Fue el informe de López Santillana, dijo que estábamos a todas, que León era la mejor ciudad para vivir. Sí, una de las cosas que me llamó la atención... Que todos tenemos la culpa de lo que funciona mal, menos él. Yo creo que estábamos como en Suecia, ¿no? Entonces dije, bueno, pero la realidad es otra. La realidad está viva, las ciudades son dinámicas, las ciudades también mueren. No tanto por la administración y la deuda pública, sino por el divorcio entre la gobernabilidad, la gobernanza, los hechos y las realidades. Muy bien. Gracias. Así es el tema. Y aquí platicaremos después de eso. Gracias, señor. Hasta luego. Doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud, que se convierte en un tema global y multidisciplinario. Vamos a una pausa, vamos a platicar estos temas en un momento más. Tenemos todavía mucho para informarle hasta las 3 de la tarde, que ya no falta mucho.